Nuestro buen día, si eterno Padre, muy agradecidos por tu cuidado y protección en esta hora. Gracias por las bendiciones derramadas durante esta semana y también por las pruebas que hemos recibido durante ellas. Nos ponemos en tus manos en esta hora para escucharte, oh Dios. Nos ponemos en tus manos para que nos ayudes a ver lo que tenemos que ver y que podamos desechar lo que no necesitamos. Muchísimas gracias por ser nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, queridos, vamos a ir al libro de Ruth. Es una predicación para mujeres y siempre decimos, ok, más cosas para mujeres. Pues sí, vamos a seguir hablando de mujeres. Vamos a hablar hoy un poco acerca de Ruth. Ruth es un personaje algo popular en la Biblia, pero hoy no quiero hablarles de Ruth. Quiero hablarles de algo más que hay dentro del libro de Ruth. Así que vamos rápidamente a Ruth capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y hubo un hombre de Belén de Judá que se fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Mahlon y Kelion, Efrateos de Belén de Judá. El versículo 1 nos dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Los días que gobernaban los jueces. ¿Cómo eran esos días en que gobernaban los jueces? Si nos vamos un poquito más atrás en la Biblia y miramos el libro de los jueces, fue una época fatal para el pueblo de Israel. Fue lo peor, es la peor, la época más oscura del pueblo de Israel. Sucede en el tiempo de los jueces. Entonces, esta historia nos está relatando que en el tiempo de los jueces, Elimelec agarró a su familia y dijo, me voy de aquí. Aquí no me quedo. ¿Qué pasaba en el tiempo de los jueces? En el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel estaba en un estado tal que ellos hacían lo que les daba la cara. Y no lo estoy diciendo yo. Vamos a seguir un momentito en el capítulo 10 del libro de jueces. Y miren lo que aparece allí. Dice el capítulo 10, el versículo 6. Y esto me recuerda mucho a Gabriela. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Starot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Abandonaron a Jehová y no los sirvieron. ¿Por qué estas palabras me recuerdan a Gabriela? Porque con Gabriela hacemos cada año nuestro año bíblico para niños. Y cuando llegamos a la etapa de los jueces, Gabriela no soporta esas historias. ¿Por qué no las soporta? Porque cada vez que ella le estoy contando acerca de una batalla, ella siempre pregunta, ¿pero por qué pelean tanto? Le digo yo, pues porque Dios quería darle la victoria sobre cada pueblo. Entonces venía Dios y los liberaba. Habían pasado 40 años de esclavitud y Dios los liberaba. Y ellos solamente duraban 7, 10 años siendo personas libres. Entonces cada vez que su libro le repite, y otra vez el pueblo se olvidó de Dios. Y en cada batalla duraban libres un par de años y otra vez el pueblo se olvidaba de Dios. Así que Gabriela se hastió y dijo, ay no, esa historia no me gusta porque el pueblo se la pasa olvidándose de Dios a cada rato. Eso fue en el primer año que hicimos ese año bíblico. Ya este es el tercer año. Pero ya Gabriela entiende de forma diferente a los jueces. ¿Qué fue lo que sucedió en esa época? Ahora ella entiende que ella es exactamente igual que el tiempo de los jueces. Porque se olvidó de Dios. ¿Cómo que Gabriela? Si solo tiene 8 años se olvidó de Dios. Sí. Cada vez que es desobediente, ella recuerda la historia. Se olvidaron de Dios. El pueblo de Israel desobedecía. Así que Elimelech, como la cosa estaba tan mala en Belén de Judea, él dijo, bueno, aquí mis muchachos no van a ir a la universidad. Aquí lo que hay es un montón de drogadictos, aquí lo que hay es un montón de borrachones, un montón de locos, un montón de violadores, asesinos. Aquí hay de todo menos cosas buenas. Así que Elimelech dijo, voy a agarrar a mi par de muchachos y a mi querida esposa Noemi y me voy a ir, me voy a ir a Moab. Ahora, en el momento en que él deja Belén de Judea y sale para Moab. Belén de Judea era llamada Casa de Pan. Belén era la Casa de Pan. Entonces nos dice que hubo un hambre en la tierra y entonces Elimelech decide irse. Me voy de aquí porque aquí no hay nada. Aquí no hay comida, aquí no hay seguridad, aquí no hay absolutamente nada. Así que agarro a mis muchachos, mi familia y me voy. Pero si ese lugar se llama Casa de Pan, ¿cómo es posible que la tierra en ese momento no está produciendo nada? O sea, no hay comida, no hay nada para el pueblo, no hay nada ni siquiera para ellos. Cada vez que se terminaba el alimento en la tierra, era porque el pueblo se había apartado de Dios, había dejado de recibir la bendición de Dios. Entonces Elimelech dice, aquí no me quedo, aquí las cosas están demasiado malas, aquí todo el mundo hace lo que quiere. Si ustedes ven el último capítulo del libro de los jueces, el versículo 25, mire lo que dice, que es para pelos, a mí me para los pelos. Dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. O sea, que andaban por su cuenta, hacían lo que querían. Entonces, lo que me impresiona es que el texto me dice que en aquellos días no había rey en Israel, no tenían quien los gobernaba. Pero el nombre de Elimelech significa, mi Dios es rey. Entonces, si ese era el significado del nombre de Elimelech, mi Dios es rey, ¿por qué estoy dejando Belén, que es la Casa de Pan, y me estoy yendo a Moab, que ya leímos en el capítulo 10, versículo 6, que me dice que Moab era tierra de dioses. No era la tierra donde estaba el Dios de Elimelech. Pero Elimelech aún así, asustado, con su miedo, dijo, no. Usó la lógica y dijo, no, de aquí me voy porque mis muchachos se me van a perder. Mi esposa se me va a morir de hambre aquí. Así que agarró todos sus paquetes, montó las mulas, los caballos, agarró sus ovejas y todo lo que tenía, y agarró y se fue, camino a Moab. Entonces, el versículo nos dice que cuando llegan a Moab, dice que se quedaron allí. Cuando una persona se queda allí, cuando Elimelech decide quedarse allí, dice, aquí me establezco, aquí me quedo, aquí voy a vivir, es porque está obteniendo algún beneficio, o sea, encontró comida. Se fue a Moab y había comida. Entonces, en Belén, que era la Casa de Pan, no había nada, pero en Moab, que era casa de dioses, era un lugar donde adoraban otros dioses, si había alimento. Entonces, allí decide Elimelech quedarse con su familia, se establece con su familia. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Cuántos de nosotros salimos de Belén de Judá y nos fuimos a los campos de Moab? ¿Cuántos de nosotros salimos de Colombia, de Perú, Ecuador, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Canadá? Aún nos movimos de un estado dentro de Estados Unidos a otro estado porque se acabó la comida, los muchachos se me están perdiendo, los amigos que tienen los están acabando. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos movido buscando una mejoría para nuestra familia, al igual que Elimelech? Dijeron nuestros esposos, ok, nos vamos de aquí, empaquen sus maletas, recojan lo que más pueda y nos vamos. Porque se acabó el trabajo aquí, aquí ya no hay vida, aquí no podemos progresar, apenas conseguimos para comer. Muchos de nosotros en nuestros países dijimos lo mismo y hablamos con nuestras familias, bueno, nos vamos a vivir a Estados Unidos, vendimos todo lo que teníamos y arrancamos para acá. ¿Y saben qué, queridos? Llegamos pues a los campos de Moab y nos quedamos. Nos quedamos porque encontramos trabajo, nos quedamos porque encontramos una buena escuela para nuestros hijos, nos quedamos porque encontramos las cosas que estábamos necesitando y decimos ahora, uy, por lo menos ahora puedo ahorrar un poquitico y ya ahora sí puedo pensar en que puedo comprar mi casa. Cosa que no podíamos hacer en nuestro país. Aunque en nuestro país no hubiésemos estado pasando hambre, aunque en el otro estado no hubiésemos estado pasando hambre, pero no lograbamos alcanzar nuestros sueños. Hicimos exactamente lo que hizo Elimelech, tomar su familia e irse a las tierras de Moab. Ahora, vamos al versículo 3. Dice, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella en casa con sus dos hijos. Se murió aquella persona que le había dicho, mi amor, no te preocupes, coge los muchachos y vámonos, que nos va a ir bien. No te preocupes, vamos a estar bien, no va a pasar nada. Se murió Elimelech. Llegamos al lugar donde estamos ahora mismo. Estamos en Georgia, estamos ahí en Sabana, estamos en cualquier parte de Atlanta. Vinimos a Miami, nos mudamos a Chicago, cualquier lugar. Nos establecimos, nos encontramos las cosas que necesitábamos, pero se murió Elimelech. Nuestro esposo dejó ser ese esposo amante que era. Se murió Elimelech. Nuestro esposo empezó a dedicar más tiempo al trabajo que a su familia. Se murió Elimelech. Nuestro esposo empezó a dedicar más tiempo con sus compañeras de trabajo. Se murió Elimelech. Nosotras estamos tan acostumbradas o tan mal acostumbradas a que nuestra vida, el valor que yo tengo como mujer, está limitado por mi esposo. Está limitado por lo que mi esposo haga por mí. El valor que yo tengo como mujer lo he limitado a lo que él trae a mi casa, a lo que él suple a mi casa, a lo que él pone en mis pensamientos, al trato que él me da. Hemos limitado como mujeres todo el tiempo que el valor que yo tengo como mujer solamente me lo da un hombre. Pero ¿y qué cuando se muere Elimelech? ¿Qué cuando el esposo es infiel? ¿Qué cuando el esposo deja de ser buen proveedor? ¿Qué pasa cuando el esposo dejó de educar a los hijos? Se murió Elimelech. ¿Y qué hacemos nosotras las mujeres? Versículo 3. Y se quedó ella con sus hijos. Aquí va el segundo error que cometemos nosotras. Se nos muere el esposo. El esposo se volvió antirromántico, se volvió un hombre infiel, se volvió un gruñón, se volvió un pesado, tiene la boca de cocodrilo, como dice Arnaldo. Tiene un montón de cualidades negativas que no eran las cualidades que él tenía cuando nos conocimos, cuando empezamos este trayecto, cuando salimos de Belén de Judea y nos fuimos a Moab. Ese no es el hombre con el que yo salí, con el que yo pensé que las cosas iban a salir bien. Se murió Elimelech y se quedó Noemí con sus hijos. Me quedé con mis hijos. Ese es el segundo error. ¿Por qué, queridas? Porque cuando nosotros no conseguimos las cosas que estamos esperando de nuestro esposo, entonces vamos y nos refugiamos en los hijos. No es tan mal refugiarse en los hijos. No tiene nada de malo porque los amamos con el corazón. Los amamos con el alma. Son los hijos que trajimos al mundo con dolor. Velamos por ellos. Cuidamos de ellos. El error está en que nosotros convertimos a nuestros hijos en nuestro refugio 100%. ¿Por qué? Porque luego dice el versículo 4. Los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Se le casaron los hijos a Noemí y Noemí tenía la esperanza en los nietos, en que la familia iba a crecer. Se murió Elimelech. Ok, el esposo dejó de ser amante, dejó de ser bueno, pero por lo menos me queda un consuelo. Tengo a mis hijos conmigo aquí a mi lado. Mis hijos me quieren. Mis hijos me cuidan. Mis hijos se la pasan buscándome el lado. Pero, ¿y qué cuando los hijos se casan? Entonces, ¿mi valor está establecido por la compañía de mis hijos? ¿Mi valor como mujer está establecido porque mis hijos me van a traer nietos? Cuando los hijos se van, entonces nosotros empezamos. Se fueron y ya no llaman, no me traen los nietos. Y entonces empezamos en otro formato. ¿Por qué? Porque nosotros estamos usando como bastón a nuestros esposos y estamos usando como bastón también a nuestros hijos. Y cuando nosotros los usamos de bastón en el momento en que ellos desaparecen de nuestra vida, entonces nos vemos impotentes, nos ponemos viejas, nos arrugamos, entramos en estados de ansiedad, tenemos estados de pánico, viene la depresión. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en un bastón que se rompe. Estamos apoyadas en algo que es pasajero, en algo que nos es prestado. Nos lo dieron por un tiempo limitado. Y nosotras queremos aferrarnos a esos bastones sabiendo que tarde o temprano nuestros hijos harán su vida. ¿Murieron? Entonces vinieron y murieron también, versículo 5, los dos, Maglón y Kelión, quedando así la mujer, Noemí, sin sus dos hijos y sin su marido. Cuando Noemí se queda sola, primero se queda sin el Imelec, sin el sustento de la casa. El hombre que había prometido sueños, se quedó, se murió, desapareció por completo. Nuestro esposo desapareció por completo. Está dentro de nuestra casa, pero es como si fuera un cero a la izquierda. La casa se está derrumbando en qué hacer. Es la casa, hay un montón de cosas que hacer, cosas que reparar. Y es como que no hay nadie en esa casa. Se murió el Imelec. Pero el problema es que también fuimos donde nuestros hijos. Y nuestros hijos se casaron, se fueron, hicieron su vida y también se murieron nuestros hijos. Si seguimos utilizando a nuestro esposo y a nuestros hijos como bastón, nunca podremos encontrar el valor que nosotras tenemos como mujeres. Nos estamos aferrando, estamos buscando en nuestros hijos un refugio. Estamos tratando de llenar vacíos o de tener una esperanza en el lugar que no es correcto. ¿Qué me dice entonces el versículo? Voy por Ruth 1.5, acabamos de leer, que mueren sus hijos. Ruth 1.6 es que empieza, yo le llamo el momento de los lamentos de Noemí. ¿Por qué el momento de los lamentos de Noemí? Porque ya desapareció el Imelec, que se suponía que él era quien decía, mi Dios es el rey. Y los nombres de sus hijos, miren lo que significaban. Maglón significaba enfermo y Kelión significaba inclenque. Noemí estaba apoyada en dos bastones que habían nacido con enfermedades. Sus hijos eran personas que eran débiles físicamente y ella había apoyado todas sus esperanzas en ellos. Nunca tuvieron hijos, no le dieron nietos. Así que finalmente, Noemí se queda sola con sus dos nueras, las esposas de sus hijos. Y empieza el proceso de lamento de Noemí. Y empieza a decirle, mis hijas, lamentablemente se murieron todos, mi esposo se murió, se le murieron los esposos a ustedes. Yo tengo un dolor en el alma que no lo aguanto. Así que, regrésense para su casa porque yo no tengo nada que ofrecerles. Es más, aunque me volviera a casar y si pudiese tener hijos, ¿estarían ustedes dispuestas a esperar a que sus hijos crecieran y se volveran hombres y luego casarse con ellos? Si nos pensamos a pensar en ese momento de la historia, ¿cuántos años tendría Ruth? Esperando a que Noemí le hubiese dado hijos para poderse casar con ellas. Entonces, todo lo que Noemí veía era todo malo, malo, malo. O sea, su mente se nubló de oscuridad. Su mente se nubló de malos pensamientos. Su mente se nubló de un completo negativismo. Pero, cuando empieza Ruth, Noemí, perdón, con su retaíla de quejas, con su rollo de cosas malas, a decirle un montón de cosas, y de ñapo le agrega y le dice, la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Es decir, Dios se puso en contra mí, así que mejor ni me sigan. No anden conmigo, porque el que ande conmigo va a traer maldición sobre sí, no tengo hijos para darle, no tengo parientes cercanos para darle para que se casen. Así que mejor cojan sus paquetitos, lo poco que nos queda, y váyanse para la casa de sus padres a ver qué pasa. Pero cuando Noemí se pone en su cuento de lastimosidad, y en su cuento de queja, y en su cuento de, de, el Señor se olvidó de mí, y el Señor me mandó maldición sobre mí, viene Ruth, y le dice, en el versículo 16. Ya en ese momento Orfa había cogido su camino y se fue, se regresó para su casa. Pero entonces Ruth viene y le dice, ¿sabes qué? Mira, Noemí, no me estés echando cuento, no me digas que me tengo que ir. En un formato más bonito, ella le dice, no me ruegues que te deje. Y cuando le empieza a decir, no me ruegues que te deje, imagínense este panorama, ellas dos allá metidas en los campos de Moab, y ella suplicándole, haciéndole todo en verso, no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Y mientras, imagino a Ruth, mientras le está diciendo todo eso a Noemí, Noemí adentro, pensando, pero Ruth se estará poniendo loca, pues que ya no ve que no tengo hijos para darle, ¿a qué va a ir si Elimelec era el dueño de todo? Yo estoy regresando a Belén de Judea, pero allá no hay nada. Allá ni siquiera, yo no sé si voy a encontrar qué comer, ni no sé si voy a encontrar el ranchito que deje, allá debe estar cayéndose a pedazos. Las tierras que eran de Elimelec, yo no pudiera reclamarles, porque yo no le he donado nada. Pero mientras Noemí estaba viendo, cuando solamente fracasos, Ruth sí había visto algo diferente, y lo vio, miren lo que dice el versículo 6. Entonces se puso en marcha con sus mueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, o sea, ellos estaban en los campos, imagino que trabajando, podemos imaginar un poco, y allí en los campos de Moab, ella escuchó que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. ¿Cómo dijimos que se llamaba Belén de Judea? ¿Qué significaba? Casa de pan. Y Judá era un lugar de alabanza. ¿Cómo yo dejo la casa de pan y el lugar de alabanza y me voy a Moab? O sea, estoy en el lugar donde hay bendición. Se acabó la comida, ok, se acabó la comida, pero ¿por qué tengo que abandonar el lugar que ya Dios me dijo, esta es la casa de pan, aquí siempre habrá pan? Es el lugar de adoración, el lugar de alabanza. Pero Ruth escuchó lo que Noemí no había escuchado, y lo escuchó con mucha más claridad que Noemí, cuando dice, porque oyó en los campos de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Entonces, lo más lindo de este versículo es, que si Jehová había visitado los campos de Belén de Judea, es porque el pueblo se había vuelto a Dios. La parte favorita de Gaby. Cuando regresan a Dios, abandonan los dioses y vuelven a obedecer al Señor. En el momento en que el pueblo obedece a Dios, entonces la tierra otra vez es bendita, la tierra otra vez comienza a producir. Ruth había escuchado eso en los campos de Moab, pero Noemí parece que lo único que escuchó fue quejido y lamento, porque lo único que les digo a sus pobres tuerras fue, se acabó el pan, se acabó todo, no hay esposo, no hay hijos, no tengo herederos que pueda darle, no tengo más hijos para darle por esposos. O sea, todo el panorama de Noemí era 100% negativo. Queridas, cuando nosotras nos ponemos en el formato Noemí, en el plan de Noemí, tenemos que tener mucho cuidado, porque las cosas que yo como mujer no estoy valorando, hay otras personas, como Ruth, que sí se están dando cuenta de la bendición que Dios te está dando. Nos hemos enfrascado tanto en nuestros problemas, en mis debilidades, en mi lamento, en mis necesidades, en lo que me hace falta, en el esposo que quiero, en los hijos que necesito, que nos hemos olvidado de todo lo que hay alrededor. Nos hemos olvidado de las necesidades de las otras personas. Y ¿saben qué? Una cosa, queridas, con todo y nuestro lamento, Dios es tan misericordioso y quiere salvar a tanta gente a través de nosotras, que como Ruth, Ruth pudo ver lo que había a través de Noemí, con todo y sus quejas. Ahora, si nos ponemos a pensar, si nosotras nos ponemos realmente en las manos del Señor, y decimos, Señor, no me quejo más, no me lamento más, y nos ponemos en sus manos, ¿ustedes se imaginan todo lo que nosotras podemos conseguir en el nombre de Jesús? Los corazones que podemos tocar en el nombre de Jesús, simplemente porque dejamos de pensar en lo que me falta, y nos ponemos en las manos de Dios, para que Él sea quien diga, toma, haz. Si con nuestro quejido, si aún con el quejido de Noemí, Dios le estaba hablando y le había dicho, mira, ya en Belén de Judá hay pan, es tu tierra, es la casa de pan, es el lugar de adoración, o sea, vete. ¿Ustedes creen que Ruth se iba a perder esa bendición? Ruth había estado por años, calculemos más o menos, solo los 10 años que nos dice la Biblia, que estuvo con Noemí, pudieron haber sido un poco más. 10 años viendo quién era Noemí, cómo se comportaba Noemí, el Dios que conocía a Noemí, ustedes creen que Ruth iba a dejar escapar la oportunidad de ser bendecida, como había sido bendecida Noemí durante todos esos años, a pesar de que solamente ella estaba viendo las cosas negativas que le estaban pasando, que se había muerto el esposo, que se habían muerto los hijos, que se quedó sin nietos, y que tenía ahora a su cargo dos mueras que no sabía ni cómo las iba a alimentar. Cuando nuestra voz de quejido es más fuerte que la voz de Dios, entonces nosotras empezamos a sumirnos, a hundirnos, y terminamos acabadas y destrozadas. Pero lo mejor, lo mejor de todo el libro de Ruth, es cuando ella le dice, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Cuántas personas hay alrededor de nosotros que quieren decir eso? Óyeme, me encanta la vida que llevas, me gusta cómo se ve tu familia, me gusta cómo se ven tus hijos, me gusta la iglesia a la que vas, me gusta la forma en la que hablas, me gusta la forma en la que vistes, me gusta cómo te peinas, cómo te arreglas, cómo te ves, cómo te expresas, me gusta cómo llevas tu vida. ¿Cuántas personas estarán observándonos a nosotros? O sea, que quieran decirnos a nosotros, quiero ser como ustedes, quiero ser como los adventistas, quiero ser como las mujeres de tu iglesia. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Noemí, a pesar de todo lo que cargaba en su espalda, estaba mostrando la gloria de Dios. Y Ruth la vio, porque Ruth quería seguir detrás de ella, Ruth quería continuar con ella, y no solamente seguir con ella, porque decir, bueno, ella me va a sacar de este aprieto, si ella pasa hambre, yo paso hambre, si ella come, pues yo también voy a comer. No, queridos. Ruth sabía que el Dios que tenía Noemí era un Dios todopoderoso, y que la había estado bendiciendo desde que salió de Belén de Judea, aunque la decisión de salir de ahí no fue la correcta, porque no confió en lo que Dios les iba a preparar a ellos, pero aún así Ruth se dio cuenta de que Dios estaba con ella, de que Dios la iba a bendecir. Entonces, nosotras estamos dejando de ver las bendiciones, al igual que Noemí, pero los que están a nuestro alrededor están viendo cuán bendecidos somos. Es como cuando vemos a otra familia y dicen, wow, qué familia tan bendecida. Esa familia sí que le va bien. Oh, mira la familia Cruz, esa gente sí que se ven bien. Queridos, cuando ustedes cruzan el patio, ustedes ven esa grama más verde, pero cuando cruzan de aquel lado y miran la grama de este lado, también hay imperfecciones, hay defectos. Pero nuestro propósito es poder alcanzar a lograr lo que logró Noemí en Ruth, a pesar de sus dificultades. Ruth vio en Noemí la gloria de Dios. Entonces, cuando ya Ruth le da todo su discurso, después primero vino Noemí, le dio todo su discurso de queja, de llanto, de quejido y todo lo demás, todo malo, nada positivo. Y solamente hace énfasis, la mano de Jehová se ha levantado contra mí, o sea, ya Dios se apartó de mí y acabó conmigo. Entonces viene Ruth y le da todo su discurso, no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, donde quiera que tú vayas, iré yo. Dice, si es necesario, pues si he de morir contigo, pues voy a morir. Entonces, cuando Ruth le da todo este tremendo discurso a Noemí, no dice, bueno, ¿qué yo voy a hacer? Pues tocó, camine, anda conmigo. Así que, al ver, versículo 18, al ver Noemí, que Ruth el Saba tan resuelta, ir con ella, no insistió. Cuando una gente está insistiendo tanto, ¿qué hace uno? Pues, mijo, hágale, no hay otra cosa que hacer. Así que, Noemí agarró su nuera, y se la agarró con ella para Belén de Judea. Versículo 19, Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Yo me las imagino a ellas con su paquetito, una bolsita de tela, con dos o tres cositas nada más, de lo poco que les había quedado, y llegan a Belén de Judea. Cuando llegan a Belén de Judea, miren lo que dice el versículo 19, la segunda parte. Dice, Cuando entraran en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa. Ustedes imaginan, imaginen su pueblo, yo imagino el mío, dicen que pueblo chico, infierno grande, y me imagino más o menos esto a sí mismo. Cuando vienen Noemí y Ruth, con sus dos paquetitos, entrando a la ciudad de Belén de Judea, la gente dice, ¡Oh! Llegó Noemí, y viene como una extranjera, ¿y quién será esa mujer? Entonces Noemí se fue acompañada, salió con su esposo y con sus dos hijos, y cuando regresa, regresa sin esposo, regresa sin sus dos hijos, y llega como una extraña, y no solamente una extraña, llega como una moabita, del lugar de los dioses. Cuando entra a la ciudad, todos preguntaban, ¿no es esta Noemí? Y escuchen las palabras de Noemí. No me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Mujeres, si a usted le están diciendo que su cabello está bonito, usted no empieza a decir, ¡Uy, no, está todo sucio! No, es que... Si le están diciendo, ¡Qué largo está su cabello! ¡Qué linda se te ven las canas! ¡Agradezca lo que la gente le está diciendo! ¡No empiece como Noemí! A ver las cosas negativas que usted misma está cultivando dentro de sí. ¡Se agradecida! Cuando usted llegue a un lugar, cuando llegue a Belén de Judea, y toda la ciudad, todo el pueblo, se conmueva porque usted llegó allí, y sienta ese dolor, como en el caso de Noemí, que llegó sin esposo y sin hijos, allí estaba el pueblo, conocía a Noemí de años, sabía que había salido por la hambruna que hubo, y ahora estaba regresando con las manos vacías. No solamente le dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. ¿Qué significa Mara? Amarga. Y más adelante le dice, le dice ella al pueblo, me la imagino diciéndole a todo el mundo, ¡Bienvenida, Noemí! Esta es tu casa, aquí está tu rancho, se está cayendo a pedazos, pero aquí está. Ella vuelve y dice, ¡Me fui llena! Y con las manos vacías me devuelve Jehová. Ajá, muy bonito. O sea, nosotros tomamos malas decisiones, nos vamos a donde queremos sin siquiera preguntarle a Dios, y cuando tenemos que regresar, como el perro con los brazos entre las piernas, entonces, ¡Ah, la culpa es del Señor! Sí, la culpa es del Señor. No será que nosotros nos hemos aislado, nos hemos apartado, hemos tomado decisiones a ciegas, sin siquiera consultar a Dios, y luego queremos decirle, ¡Hm! Eso es, eso es un costo que dice, eso es el Señor, porque ¿qué más? Si Dios no quisiese bendecirnos, queridos, nosotros no estaríamos donde estamos ahora, pero donde quiero que lleguemos, queridas, especialmente nosotras, mujeres, es que nuestro valor no depende de cosas materiales, porque Noemí está mencionando aquí que se fue con manos llenas y regresa con manos vacías, o sea, que las cosas materiales importan, no, queridas, que porque no tengo un buen vestido para irme para la iglesia, pues entonces yo no voy, o porque no me puedo poner la ropa cara que se pone fulana, entonces yo soy menos, menos que ella, no, queridas, nuestro valor no está determinado por una pieza de ropa, nuestro valor no está determinado por un tipo de cabello, nuestro valor no está determinado por un color de piel, nuestro valor no está determinado porque nací en un país o en el otro, o porque soy ciudadano americano o no lo soy, o porque soy inmigrante, queridos, todos somos inmigrantes, nosotros pertenecemos al cielo, nosotros estamos aquí de paso, tu valor no está predeterminado por factores, no está determinado por una sociedad, no está determinado por las cosas que salen en la televisión, como mujeres nos hemos visto muy afectadas, porque si no somos flacas, entonces no somos el prototipo perfecto, si tenemos gorditos por aquí enganchados, no, no somos el prototipo perfecto. Yo siempre he dicho que Dios ha puesto como a Pablo un aguijón en la carne y suena tonto, a lo mejor suena tonto, pero es algo que para mí es una gran realidad y ahora lo agradezco. Yo tengo muchas manchas en la cara, muy grandes, tengo una mariposa aquí arriba y otras dos bien grandotas aquí. y yo siempre he dicho si el Señor aclara mis manchas, a lo mejor yo me vuelvo una persona orgullosa, a lo mejor me vuelvo una persona engreída y me creo en la gran cosa. Esas manchas están en mi rostro para recordar que yo no soy nadie sin Dios. Yo puedo ser cualquier cosa, o sea, una persona no puede determinar mi valor, pero Dios sí determina el valor en mí. Mis manchas están en mi rostro recordándome que yo dependo de un Dios todopoderoso. Nosotros no podemos dejar que las personas nos conviertan en un prototipo de mujer que ni siquiera sabemos si es real. La Biblia nos registra que Eva era perfecta, pero nosotros no sabemos dentro de toda la creación y todas las especies de mujeres que hay, todos los tipos de mujeres, no sabemos cuál era la que se parecía a Eva. así que yo no tengo por qué preocuparme por mi pelo, por mi color de piel, por mis labios, por esto, por aquello. Nada de características físicas determinan mi valor. Tampoco lo determinan si soy profesional, si tuve una carrera, si alcancé las metas. La vida aún no termina y la vida es un proceso, pero nosotros no tenemos que convertir el valor que yo tengo como mujer si alcancé o no alcancé. El valor que nosotras tenemos está determinado exclusivamente por Dios. Ahora, dijimos que Noemí significa Mara. Perdón, Noemí se quiso cambiar el nombre a Mara. Le dijo, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque Dios, Jehová, ha dado testimonio contra mí, dejó de bendecirme, se llevó a mis esposos, se llevó a mis hijos, se acabó todo. Llámenme Mara. Llámenme Mara porque mi esposo es antirromántico, llámenme Mara porque mis hijos desaparecieron y ni siquiera me llaman, apenas me llaman el día de las madres, llámenme Mara porque no alcancé mis sueños, no pude terminar la universidad, llámenme Mara porque no consigo arreglarme el pelo, llámenme Mara porque no me gustan estos crespos, llámenme Mara porque mi vida no tiene sentido, llámenme Mara porque estoy sumida dentro de una depresión, llámenme Mara porque la ansiedad y el pánico me está consumiendo, llámenme Mara, llámenme Mara porque mi vida no tiene ningún sentido ya, llámenme Mara porque lo único que veo son cosas negativas, todo lo que está pasando ahora mismo, ahora estoy entrancada en la casa, mi esposo no ayuda, mis hijos riegan, me la paso frustrada, me la paso aburrida, me dan ansiedad las noticias, llámenme Mara, llámenme Mara, para no me digan más Noemi. Queridas, el nombre de Noemi significa dulzura y no solamente dulzura, significa mi dulzura y yo quiero preguntarte en esta hora querida, si ya Dios te llamó mi dulzura, ¿por qué tú insistes en que te llamen amarga? Si ya Dios te llamó mi delicia, mi encanto, ¿por qué tú quieres que te llamen amarga? Si ya Dios te compró con sangre a través de Cristo Jesús, ya Él hizo el sacrificio por ti, con eso te está demostrando lo valiosa que tú eres, ¿por qué insistes en llamarte amarga? Ya Dios te llamó mi dulzura, Él pagó un precio, Él pagó un precio muy alto por ti. No puedes dejar que tu vida emocional siga dependiendo de tu esposo, no puedes dejar que tu vida emocional dependa de tu trabajo, no puedes permitir que tu vida emocional dependa de tus hijos, no puedes seguir utilizándolos como bastones, porque cuando esos bastones se rompen, que te quedas sin esposo, que te quedas sin hijos, que te quedas sin empleo, que no conseguiste terminar la universidad, que no conseguiste las cosas que necesitabas, cuando esos bastones se rompen, entonces nosotras nos sumimos en nuestra amargura. Pero en esta hora yo quiero decirte que debes recordar y debes pedirle a Dios que saque de ti la amargura, que saque de ti la queja, que saque de ti el reproche hacia ti misma y comiences a ver todas las cosas bonitas y cosas valiosas que Dios ha hecho y quiere hacer a través de ti. Recuerda que hay una Ruth observándote, recuerda que hay una Ruth queriendo invitarte, recuerda que hay una Ruth que quiere parecerse a ti y quiere parecerse a ti porque a pesar de tu amargura ya Dios te llamó su dulzura y pueden ver a Cristo a Jesús a través de ti. No permitas más que Satanás te siga llamando amargura. El espíritu de queja, el espíritu de ansiedad, el espíritu de depresión, la angustia, la soledad, sácala, no permitas que Satanás te siga invadiendo con esos pensamientos. Nos basta Cristo para nosotros, es suficiente con el sacrificio que hizo, que Él sea tu bastón, ese es un bastón eterno, un bastón que no se rompe. Permítele que Cristo a través del Espíritu Santo pueda llegar a convencerte y hacerte sentir que realmente eres valiosa, porque lo eres, porque ya Dios te llamó mi dulzura desde el principio, ya Dios te llamó mi delicia, te llamó mi encanto. Permite que Dios venga a ti y te llene de Él y que esa dulzura, esa delicia, esa delicia y ese encanto puedan seguir derramándose delante de todas las roots que tenemos alrededor nuestro, de todas esas personas que están en alta necesidad, todas esas personas que hoy día están sufriendo y están esperando de mujeres como nosotras, mujeres valiosas por el cielo para que podamos ser un bálsamo para esas personas. No más amargura en nuestro ser, no más pensamientos negativos, no más estar mirando noticias que nos deprimen, no estar mirando programas que nos llenan de ansiedad, llenémonos de Cristo y cuando nos llenemos de Cristo, su gloria se va a reflejar en cada una de nosotras y sentiremos realmente cuál es nuestro valor y el espíritu de queja que hay en nosotras hoy en día de que me falta esto, que me falta aquello, que quisiera ser así, quisiera ser así, va a desaparecer por completo. Ya Jesús te llamó mi dulzura, no insistas en que te llamen amarga. Pongámonos en esta hora en las manos de nuestro Dios para que el Dios Todopoderoso pueda cambiar nuestra mentalidad, que nosotros podamos tener claridad de pensamiento y poder escuchar claramente la voz del Espíritu Santo hablando directamente a nuestro corazón y no solamente hablando, que no nos suceda como los jueces o como con Gabriela, que cuando Dios hable simplemente a Dios obedecemos. Cuando nos hable a través de su Espíritu Santo, escuchemos, y cuando lo escuchemos, ejecutemos lo que Él nos está pidiendo. La impresión que Él nos está dando a nuestro corazón, sigámosla. No hay manera de equivocarse. No habrá necesidad de salir de la tierra de Moab, de la casa de pan, del lugar de alabanza. No habrá nada que ir a buscar a la tierra de Moab, porque Dios nos suplirá todo. Dios le dijo a Noemí, regresa a la casa de pan, regresa a la casa de alabanza, porque yo te voy a bendecir. Y ya conocemos la historia. Noemí regresa a Belén de Judea llamándose a sí misma Amarga. Pero Dios le regresa y te está regresando a ti querida, a la casa de pan, al lugar de alabanza, para restaurarte, para sanarte, para bendecirte y para dejarte sentir el valor que realmente tú tienes. Oramos. Nuestro buen Dios y Eterno Padre muy agradecidos de ti. Gracias porque nos llamas tu dulzura. No queremos permitirle más a Satanás que nos siga llamando Amargas. No somos Amargas. Somos hijas del cielo. Y ya tú nos has puesto un nombre. Somos tu delicia, tu dulzura. Y queremos en el nombre de Jesús, Señor, que cualquier Ruth que se atraviese en el camino, cualquier Ruth que nos esté observando pueda ver a Cristo Jesús a través de nosotras. Fuera amargura, fuera depresión, fuera estrés, fuera ansiedad, en el nombre de Jesús, te suplicamos que esto sea una realidad en nuestra vida y que nunca más seamos llamadas Madre y que nuestro nombre simplemente sea tu delicia. Gracias por escucharnos y haber estado con nosotros en esta hora y derramar bendiciones en abundancia a cada mujer y a cada persona que estuvo conectada. Gracias porque sabemos que en tu nombre continuaremos siendo tu dulzura. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video